El marisco El marisco El pecho de más amor que le daron mil carreras Tenía que perder un día para el tiempo no hay carreras Nació en todas las puertas y hecho de buena manera El monte de ella agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron y había que pensar a tu gente O se va a comer los gritos o quemar a nuestra gente O pescado, escabonado, el señor que perseguía Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su favor le salieron las espinas Como era de espinas grandes pensaron los mexicanos Que va vindo y gollando en este final de las manos Mejor que espinar los huevos que compran el contrabando No, 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 no Mejor que me era la idea Gracias.